Bueno, la final de la Supercopa, como ya imaginábamos, sería un partido durísimo. He comentado con las chicas en la reunión antes del partido que sería un partido para ganar en la última parte. Sabadell vendría duro para pasar la idea de que todavía era un equipo superior y nosotras sabíamos que vendrían así y nosotras que deberíamos ya intentar empezar a dar la cara, o sea, a enseñarles que este año vendríamos fuerte. Las chicas asimilaron bastante bien la situación, que el partido sería largo y mismo con el 9 a 4 siguieran peleando, luchando, haciendo lo que tenían que hacer. Corrigiendo los errores y, bueno, al final, felicísima. No tengo palabras todavía para describir. Las chicas merecen mucho. Todo el trabajo de cada día fue pago. Y a seguir creciendo, o sea, analizar ahora dónde podemos mejorar, lo que hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y seguir dando pasos adelante con ese equipo que seguramente tiene mucho a crecer. Y pues la verdad es que no tengo palabras suficientes todavía. Y ya. ¡Gracias!